Me estás contando que el... ¿Cómo se llama ese? Timo el Puy. ¿Cómo? Timo el Puy. Chico, no te estoy diciendo que Monchito copuló con el Jaume León y ahora ha tenido un hijo... Y el presidente de la comunidad. Y el presidente de la comunidad y no va. Corta libertades. Y nos quita todo. Nos quita todo al que morirse. No podemos estar a partir de las 12 de abierta. Primera noche de toque de queda. 2000 euros nos han puesto de multa. No pago ni quemado. Que ya era bastante extraño.